Mar de Vil en Bilbao, Bilbao, Bilbao Fue el mejor lugar que pudo haber Se olvidaban las penas por un dólar, por un dólar, por un dólar Lo que quieras tú ahí podías tener Pero si no estuviste ahí, no creo que se parezca a lo que crees El band y que no deja de correr Y la pista de baile o la da sal La luna que no deja de brillar Y la música que toca como no hay otro lugar Que yo me toca y ya toca otra vez Luna en Bilbao, que nos venía a ver Luna en Bilbao, que nunca olvidé Luna en Bilbao, donde tanto pasé Luna en Bilbao, que nunca olvidé Y yo no sé si habrías pensado igual que yo Fue lo más bueno, fue lo más bueno Fue lo más bueno que el mundo vio Bar de Bilbao en Bilbao, Bilbao, Bilbao Día de mayo cuando el siglo comenzó Tres gángsteres con sus sacos de dinero De dinero, de dinero Llegaron y la fiesta se acabó Pero si no estuviste ahí, no creo que se parezca a lo que crees A botellas que se empiezan a estrellar Y las sillas que no paran de volar La luna que no deja de brillar Y pistolas que ya suenan porque bañan a disparar Te sientes, pero bien ya intentar Luna en Bilbao, que nunca olvidé Luna en Bilbao, donde tanto pasé Luna en Bilbao, que no tenía nadie Luna en Bilbao, que no tenía nadie Y yo no sé si habrías pensado igual que yo Fue lo más bueno, fue lo más bueno Fue lo más bueno que el mundo vio Barzevil de Bilbao, Bilbao, Bilbao Hoy se ha vuelto refinado y muy frugués Con red wine, con ice cream, como todos, como todos Parecido a todo lo que ves Pero si estuvieras ahí, no creo que se parezca a lo que crees A las penas no se pueden olvidar En un piso elegante y singular La luna ya no brilla como ayer Y la música que suena como en cualquier otro lugar El yo en tu calle toca otra vez Luna en Bilbao Donde tanto pasé Luna en Bilbao Que nunca olvidé Luna en Bilbao Que tanto adoré Luna en Bilbao Que nos venía a ver Y yo no sé si habrías pensado igual que yo Fue lo más bueno Fue lo más bueno Fue lo más bueno Luna en Bilbao 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 Gracias por ver el video